mira te quiero mostrar cómo viene una pera imagínate se supone que la pera tiene una forma y más pequeña en la parte de arriba y más gorda en la parte de abajo pero no esto parece una manzana fíjate el color y la piel si es de una pera y bueno viene con su etiqueta en esta etiqueta imagínate dice que es de la china no sé si la etiqueta sea de la china o la pera sea de la china pero bueno mira cómo viene protegida para que no se malogre imagínate parece un tejido a crochet y acá está parece una manzana cada cosa rara que veo y bueno acá está un poquito así que pera imagínate vamos a ver y bueno espero que hayas aprendido algo más una pera redonda oh fíjate i